Que comience la alegría, que comience la diversión en esta bonita tarde Arriba Calacana, donde están las solteras La mujer a solteras, con cuerpo de sirena A ver, donde las solteras, arriba la niña Vuelvete así ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Una voltecita! ¡La soltera! ¡Lo matamos ahora fuerte! ¡Píselo! ¡Una noche! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Quiero tener tu corazón! ¡Te busco corazón y no tengo miedo! ¡Lo matamos buenitas pero fuertes! ¡De tu cuerpo sirena! ¡Tú baila el cuerpo! ¡Ves! ¡Los varones! ¡Ya te busco corazón y no tengo miedo! ¡Y aníbala Manito y arriba! ¡¿Los varones?! ¡Eso! Sentimiento y calidad Con la humildad siempre Simona Torra para ti mi linda Bolivia Gracias Gracias por el cariño Simona Torra, muchas gracias Y la gente más sale deja la calma ¿Dónde está la gente? ¡Pasa lejos, bolina! ¡Sí, muévete así! ¡Y la gente! ¡Pasa lejos! ¡Y la gente! ¡Pasa lejos! ¡Y la gente! ¡Pasa lejos! ¡Aquí estoy contando! ¡Uno, ventecita! ¡Fuentecita! ¡Uno, ventecita! ¡Fuentecita! ¡Uno, ventecita! ¡Fuentecita! ¡Cántalo, cántalo! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Solera noche! ¡De tu beso no me da la noche! ¡Ruego! ¡Quiero tenerte! ¡Liérate en este corazón! ¡Te busco el corazón y me tengo el corazón! ¡Cómo dice! ¡Cuerpo, sirena! ¡Tu bello cuerpo! ¡Tu bello cuerpo! ¡Fuera! ¡Sirena! ¡Quiero tenerte! ¡Te busco el corazón y me tengo el corazón! ¡Todos los varones que andando! ¡Que andando! ¡Y ahora! ¡Fuera! ¡Puera! ¡Sirena! ¡Qué sirena! ¡Tú me mando conmigo! ¡Sirena! ¡De sirena! ¡Quiero tenerte! ¡Te busco el corazón y me tengo el corazón! ¡Y eso! ¡Uno, ventecita! ¡Uno, ventecita! ¡Uno, ventecita! ¡Uno, ventecita! ¡Uno, ventecita! ¡Uno, ventecita! ¡Ventecita! ¡Ventecita! ¿Y esa cintura? ¿Y esa cadera? ¿Y esa cintura? ¡Cómo gozaremos con los internacionales, los únicos, los superpoderosos del escenario! ¡Hijimora Torres! ¡Feliz matrimonio, Brandi y Sofía! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Vamos a bailar los novios! ¡Que bailen los novios, que bailen! ¡Vamos a bailar los novios, que bailen! ¡Que bailen los novios, que bailen! ¡Si así es, bailen los novios, que bailen! ¡Gosé lo es rico! Y esta canción, para todas las mujeres trabajadoras, las mujeres luchadoras de Bolivia, ¿dónde están las comerciantes? ¿Dónde están las comerciantes? Los hermanos calinesiantes de toda Bolivia, ¡Arriba comerciantes! ¡Comerciantes! ¡Arriba comerciantes! ¡Arriba comerciantes! ¡Arriba! ¡Y esto sí! ¡Una vantecita! ¡Comerciantes! ¡Una vantecita! ¡Comerciantes! ¡Una vantecita! ¡Comerciantes! ¡Y lo mandamos ahora! ¡Los comerciantes! ¡No me dicen! Otro día que amanece y gracias a mi Dios Estoy pensando en mi familia y el futuro de mi hogar Ni el hambre ni el sueño me impiden a mí Solo pienso en mi trabajo y un día ser feliz Lo que tenemos todos como dice Convergente, conversante, eso es lo que yo Trabajando por mi familia, luchando por mi hogar Comerciante, conversante, eso es lo que yo Trabajando por mi familia, luchando por mi hogar ¡Qué bonito! ¡Eso, rico! Para Brandi, para Sofía, comerciantes ¡Sí, sí! Así es la vida, seguimos trabajando, seguimos luchando Por el futuro de nuestro hogar ¿Dónde están los comerciantes? ¡Arriba, Bolivia! Comerciantes, arriba Comerciantes, arriba Comerciantes, arriba Y la guardia final de ustedes ¡Sí, sí! Muy buen vecino, comerciantes Muy buen vecino, comerciantes Muy buen vecino, comerciantes Le ganamos de la cara Ahora, ahora Cándalo, Simón Rodillas que amanecen así Y gracias a mi Dios Hoy pensando en mi familia Y el futuro de mi hogar El hambre ni el sueño Me impiden caminar ¡Cállalo! ¡Cállalo! Yo pienso en mi cama Y un día ser peor ¡Obras y mujeres cantando fuerte! Comerciantes, comerciantes ¡Eso es lo que! ¡Qué rico! Trabajando por mi familia Luchando por mi hogar ¡Volante! Comerciantes, comerciantes ¡Eso es lo que! ¡Sí, sí, sí! Trabajando por mi familia Luchando por mi hogar ¿Dónde están? Representan las convergentes de la paz La gente de Oruro La gente de Cochabamba Bienvenidos señores ¡A las producciones! ¡El gran faraón! ¡Y el gran faraón! ¡Y el gran faraón! ¡Internacional! ¡Ahora dice! Comerciante, comerciante ¡Eso es lo que es! ¡Qué rico! Comerciante, comerciante ¡Eso es lo que es! ¡Sí, sí, sí! Comerciante, comerciante ¡Un fuertecita! Una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita, así Una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita, así Zapateo, 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 zapateo Muévete, muévete, ahí Una vuertecita, vuertecita, una vuertecita, así Una vuertecita, fuertecita, una vuertecita así Tomate vos, tomate vos, zapateaditos Y la gente más alegre, y la gente más alegre Y la gente más alegre, y la gente más alegre ¡Vamos y vamos, vamos bailando! ¡Vamos gozando, vamos bailando! ¡Vamos gozando, vamos bailando! ¡Vamos gozando, vamos bailando! ¡Josarilla con los hermanos bolivianos! ¿Dónde están los padridos? ¿Dónde están la familia Morroy? ¡La familia Mamani! ¡Que le manden a todos arriba todos! ¡La familia Solal! ¿Dónde están las familias Solares? ¡Familia Solal! ¡Arriba! ¿Dónde están las familias Sánchez? ¡Que bonito señores! ¡Váganlo para gozar, para bailar, para gozaremos! ¡Riquito! ¡Somos súper poderosos en el escenario! ¡Ahora con ustedes! ¡Y van a bailar, para gozar, para bailar, para gozar! ¡Para bailar, para gozar! ¡Porque le gusten ritmo de ser campeón! ¡Eso sí! ¡Váganlo! ¡Pero que suene, que suene! ¡Dónde están los chuteros! ¡Muchas gracias por la celebrativa! ¡Sá, júdenlo! ¡Sá, júdenlo, sá, júdenlo, mami! ¡Sá, júdenlo, sá, júdenlo! ¡Múvete, fúvete! Lo mandamos fuerte Seguiré chuteando por ti, mía Los varones Sigue trabajando por nuestro mundo ¿Y cómo dice? Como buen chuteo, viajando Viajando Con todos los caminos, aquí es cuando yo Le mandamos Pase lo que pase, sin miedo Y los chuteos Y soy chuteo, hazme lo que quiero Soy chuteo, hazme lo que quiero Soy chuteo, hazme lo que quiero Como dice fuerte Chuterito yo soy, solo por ti, mía 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 Con las manos arriba y arriba Baila conmigo, goza, 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 sí Y esta canción, para la gente trabajadora La gente luchadora, la gente riesgo Chuteros arriba, chuteros arriba Y las manos arriba y las palmas arriba que suelen Y las palmas arriba que suelen Y las palmas arriba que suelen Pero que suelen, que suelen Vamos a la mañana ¿Dónde están los chuteros? Sí, muévete ¿Y dónde están los chuteros? ¿Dónde están los chuteros? ¿Dónde están los chuteros? Los verdaderos chuteros Sí, sacúre mami, sacúrelo Sacúre mami, sacúrelo Sacúre mami, sacúrelo Muévete, muévete Como dije, díselo Seguiré chuteando Por ti, mi amor Por ti, mi amor Por ti, mi amor Por ti, mi amor Sigo trabajando Por nuestro hogar Como el chuteros Viajando nuestro Todos los caminos Aquí estando yo Pase lo que pase Sin miedo Como dice chuteros Soy chuteros Hago lo que quiero Soy chuteros Hago lo que quiero Soy chuteros Hago lo que quiero Chuteros Chuteros Yo soy Solo por ti, mi amor Una más, una más Buenas, chumbridos Goza, goza Muy bien Para mis hermanos chuteros Chuteros en todos lados De Bolivia En todo el territorio boliviano En el territorio chileno Y las palmas de arriba que suene Y las palmas de arriba que suene Y las palmas de arriba que suene ¿Dónde están los chuteros? De Bolivia Levante las manos arriba Sí, muévete ¿Dónde están los chuteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los chuteros? ¿Dónde están los chuteros? Y de Bolivia Eso sí Sacúdelo, mami Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo ¡Buenete, buenete! Lo matamos, lo matamos Seguiré chuteando Por ti y mía ¡Signalando! Sigue trabajando Por nuestro poder Como buen chuteo Viajando A todos los caminos Arriesgando Y pase lo que pase Sentimiento Yo voy Soy chuteros Hago lo que quiero Soy chuteros Hago lo que quiero Soy chuteros Hago lo que quiero Como dice fuerte Chuterito yo soy Solo por ti mi amor Chuterito yo soy Solo por ti ¡Vuelva a ser! Chuterito yo soy Solo por ti mi amor ¡Sí, sí, sí! Chuterito yo soy Solo por ti Eso, eso, muévete Eso, eso, muévete Eso, eso, muévete Eso sí Sacúdelos, sacúdelos Yo te grito yo soy Solo morotina Qué rico Yo te grito yo soy sólo por ti ¡Fue más! Chuterito yo soy sólo por ti mi amor ¡Fue rico! Chuterito yo soy sólo por ti ¡Vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita, vueltecita! Chuteros aquí, chuteros allá ¡Rico! Chuteros aquí, chuteros allá ¡Hacía toda vueltecita ahora! Una volteacita, volteacita, volteacita Una volteacita, volteacita, volteacita Chulteros aquí, chulteros allá Otra vez Chulteros aquí, chulteros allá Vamos a bailar Cholo, vamos a bailar Cholo Zapatea, 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 zapatea Evita Pérez Rompetito Cholo, rompetito Cholo Rompetito Cholo Dale, dale Cholo, dale Hacia abajo, abajito, hacia abajo Abajito, hacia abajo, abajito De rodillas, de rodillas Ahí Todavía, dale Cholo Dale Cholo, dale Cholo Zapatea, 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 zapatea Zapatea, zapatea Qué bonito La clase musical En los superpoderosos de escenario Ha rendido, pero bueno Zapatea, 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 zapatea Zapatea Y ese pasito, y ese pasito Y ese pasito, y ese pasito Y ese pasito, y ese pasito Y ahora choisir Y eso sí Debo ser y no idiotas de llorar por tu amor Canollara, si vos Mierdito Para la gente linda de Zoñar y Luces Lima ¿Dónde está la gente más grande? Sí, muévete así Y los palmas están arriba Los brazos están arriba Los palmas están arriba Una cerveza quiero tomar Una cerveza quiero tomar Una cerveza quiero tomar Para un producciones internacional Debo ser un idiota De llorar por tu vida Debo ser un sol sol De sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas Yo no me amas Debo ser un idiota De llorar por tu vida Si el amor es así No sé qué puedo hacer Mis amigos me dicen Olvida el amor ¡Muente rico! Hasta mi madrecita Como llora al verme así Perdóname, mamita Algún día la olvidaré Debo ser un idiota De llorar por tu vida Porque el amor es así Yo sé que juega así Debo ser un idiota Debo ser un sonso de llorar por su amor Sabiendo que no me quiere Sabiendo que no me ama Sabiendo cosas de la vida Si vengo aquí no quiero casar ¿Dónde está la gente más alegre? Y la gente más alegre Y la gente más alegre Y la gente más alegre ¡Salud! 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 Una voltecina, voltecina Una voltecina, voltecina Una voltecina, voltecina Y la cantamos ¡Ya! ¡Ahora! Debo ser un idiota Debo llorar por su amor Debo ser un sonso de sufrir por su amor Sabiendo que no me ama Ya la invitaré Debo ser un idiota Debo ser un idiota Debo llorar por su amor Yo la sinvergüenza Y la sinvergüenza ¡Esta pelea, extremo! Debo ser un 적이стрito La terrible Ya la sacada Y la видите ¡Gracias el espíritu! Ya no valesēn ¡Fuertecita! 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 Para su vida luce el ritmo en las dos ciudades ¡Soy lo clarito! ¡Qué bonito! ¡Y ese pasito a las mujeres! 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 ¡Guérbvenidos a él! ¡Y ese pasito a las mujeres dos ya! ¡Muérbate, muérbete así, así! ¡Muérbete, muérbete así, así! ¡Muérbete, muérbete así, así! ¡Y ahora! ¡Eso sí! Apulante soy, comerciante soy a mucha honra Trabajando y luchando por la vida Con la humildad y siempre sigo en la torre Para ti mi amor, Criseta Comerciantes, arriba Comerciantes, arriba Comerciantes, arriba Esta canción, retoramos los contenciantes Nos vemos señores, baila los dos Ay, 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 qué triste es vivir Ay, 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 qué triste es vivir ¡Fui, muélvete! Apulante soy, apulante Comerciante soy, comerciante Apulante soy, muy humilde soy Pertiendo casas, perdiendo comida Pertiendo zapatos, mantengo mi hogar ¡Fui, muélvete! Apulante soy, apulante Comerciante soy, apulante Apulante soy, muy humilde soy ¡Qué bonito! ¡Fui, muélvete! ¡Fui, muélvete! ¡Fui, muélvete! Para las mujeres trabajadoras ¿Dónde están? Las mujeres luchadoras Estas mujeres te chupan con su plata Oye, Carlos ¿Dónde están esas mujeres? La mujeres luchadoras Las mujeres trabajadoras Con las manos arriba ¡Fui, muélvete! ¡Fui, muélvete! ¡Fui, muélvete! ¡Fui, muélvete! ¡Fui, muélvete! Ay, 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 ay Vendiendo casacas, vendiendo comida, vendiendo zapatos más negros de los niños. ¡Hey! ¡Muévete! Ambulantes son, comerciantes, ambulantes son, muy humildes son. ¿Dónde está, mujeres trabajadoras? ¿Dónde está? ¿Los varones trabajadores también? ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora se viene! ¡Muévase! 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 ¿Dónde están los choferes? ¡Saga tu chera! ¡Saga tu chera! ¡Un, dos, tres! Para mis amigos conductores, mis amigos choferes, que va recorriendo toda bolivia. ¡Saga tu chera! 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 ¡Saga tu chera Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la acabo y no pierdo Me dicen que no me hagan Me cuentan que no me quieren Ya no quiero yo la vida Si su amor me dice un vida ¿Dónde están los choferes? ¿Dónde están los choferes? Ven mi cholita Siento solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi cholita Siento solita Te necesito Ven mi amorcito ¡Eso! ¡Fue la mano arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Vuelve! 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 ¿Cómo toman los choferes? ¿Cómo toman los choferes? Sacate un chen Sacate un chen ¡Hala! ¡Un, dos, tres! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Cacat Vietnamese! ¡Sírvete lleno! ¡CacatGU PROBA! ¡No informálos! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Vuelve describe! ¡Fuithecita! 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 ¡Y la cantándonos! ¡Lo cantamos cabeza! ¡Fuern de sus 경yos! Capacito carretero, llévanme, 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 siento que me desespero, si la llamo y no pierdo, me dicen que no me hagan, me cuentan que no me quieren, ya no quiero ya la vida, si su amor me quise olvidar. Palmas arriba, brazos arriba, las palmas arriba. Ahora dice, vengo mi cholita, si estás solita, si te necesito, vengo a mordir, que bonito. Vengo mi cholita, si estás solita, si te necesito, vengo a mordir, que bonito. Canciones en recuerdo, para producción de ese gran faraón. Y lo cantamos, lo cantamos ahora, fuerte, mi chico. Espeina y tristeza en la vida, no hay a mi destino, 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 no hay a mi destino. Se sufre pero se aprende. ¿Cómo se aprende? Así es la vida. Tanto sufrimiento. Trabajando, luchando por la vida. ¡Con las manos arriba para la izquierda! ¡Qué hora izquierda! ¡Arriba! ¡Qué hora izquierda! ¡Arriba! ¡Uno voltecilla! ¡La soltera! ¡Uno voltecilla! ¡La soltera! ¡Uno voltecilla! ¡La soltera! ¡La soltera! ¡La soltera! ¡Uno voltecilla! Desde muy joven en la vida. ¡Llamada por el alma a Irán Pí! ¡Otra vez! Desde muy joven en la vida. ¡Llamada por el alma a Irán Pí! ¡¿Qué me dicen?! Tantas mentiras, tantos engañas, sufrir. Yo no quisiera amar a nadie en la vida. ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y tantas mentiras, tantos engañas, sufrir. Yo no quisiera amar a nadie en la vida. ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Sí! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Y otra vez! ¡Qué bailes! ¡Puentecilla! ¡I otra vez! ¡Ay! Y este pasito, y este pasito, y este pasito, y este pasito, y este pasito Que siga la fiesta, con los hermanos de Calacala, la gente de Bruno, los hermanos de La Paz, quedando ¡Qué bonito! Así, 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 así Que siga la fiesta, que siga, que siga Ando, ando, camino de la vida, acompañado de mi mamá Ay, para mí, ya no hay conocimiento, toda la luna de mi ser Todos me dicen que soy huérfani, todos me llaman que soy huérfani Con acero, con acero, con acero, con acero, con acero, pero bien sincero Con acero, con acero, con acero, con acero, con acero Oye, Simón Cuánto camino recorrido Cuántas historias hechas de Bolivia Recorriendo toda Bolivia Los lugares más alejados Gracias, Calacala, muchas gracias Oye, Carlitos Con los que dicen que soy huérfanito Eso Pero eso no es así ¿Dónde están los padrinos? Que levanten la mano, salven los padrinos ¡Lo cantamos ahora, señores! ¡Díselo! Yo no he venido a robar tu dinero 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 Buenas semanas, semanas, semanas Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado me voy a ir Con ese que está a tu lado Señáralo Con ese chato te quedas Buenas ciudad Buenas Buenas Pasado, pasado me voy a ir Con ese que está a tu lado Señáralo, ¿con quién ahora? ¿con quién? ¿Cómo se dice en el Perú? ¿Cómo? Con ese mongolote Vuelta a Sina Una Vuelta a Sina Y 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 una Vuelta a Sina Llegaron los novios Llegaron los novios Llegaron los novios al escenario Y gózate y gózate y gózate Vamos revés Ahí está el querido de torta ¿Dónde está Marisol Contori? Y toda su pancha más adelante Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Nepita Pérez ¿Dónde estás? Sofía Vamos Sofía Vamos Sofía Caboce el baile políizzan Demuéstrame cómo se baile Y este es para si no sofrí Y este es para si no sofrí Y este es para si no sofrí Sabadeo, Sabadeo, Sabadeo Sabadeo, Sabadeo, Sabadeo Que siga la música Me grita negra del alma ¿Por qué no quieres que lo engan? Me grita negra del alma ¿Por qué no quieres que lo engan? Señalando Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a querer Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a querer Buenas semanas, Sabadeo, Sabadeo Vamos y vamos Muchas gracias Gracias Calacala Nos llevaremos en nuestro corazón A donde quiera que vayamos Chavala, Chavala Lábanos arriba Eso, lábanos arriba Eso, lábanos arriba Eso Guillermo de sonidos Lábanos arriba Producción es el gran fuera ¡Viste! ¡Viste! En aquella cordillera De te dejaré un recuerdo ¡¿Cómo dices?! En aquella cordillera De te dejaré un recuerdo ¡Ven afuera! Cuatro lindas florecillas En ellas te harán mi nombre ¡Cuatro lindas florecillas! En ellas te harán mi nombre ¡Ven afuera! ¡Ven afuera! Sentimiento, calidad y humildad Muchas gracias, gracias Bolivia por tanto cariño a Simona Torre Entrando poquito a poco a tu corazón Con el talento, la humildad por siempre Son los hombros de nosotros del escenario Y hoy en el pasado de los sureños Simona Torre, que a ver Me grita, negra de la luna ¿Por qué no quieres que yo haya? Me grita, negra de la luna ¿Por qué no quieres que yo haya? Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado me voy a ir Con ese, con ese te quedará Con ese, con ese te quedará Con ese bruto te quedará Con ese, con ese te quedará Con ese, con ese te quedará Yo lo abastecido, abastecido Para mis amigos de Discozola Para mis amigos de Discozola Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito, más abajo, más abajo Más abajo y abajo y abajo De rodillas, de rodillas Oye, oye se baila Vamos a bailar Ensíñale cómo se baila a Randy Oye Randy Ahora hazte a dónde por favor por ese lado Vamos a bailar Vamos a bailar Ahora ese pasito Y ese pasito Y ese pasito Y ese pasito A bajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Están ganando las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Que vengan las que gocen Que vengan las que gocen Que vengan las que gocen Y ese pasito a las mujeres Y ese pasito a las mujeres Y ese pasito a las mujeres Así mi amor Rico no es sabor 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 Y eso sí Báilalo, gózalo Y esto es para ti Y esto es para mi gente Comar con cerveza Y esa muerte decida Dios te ha vuelto decida Y esa muerte decida Ahora si levantamos todos los chuteros como dicen Que el chutero yo soy y mi vida se va acabando Trabajando, sufriendo, luchando por tu amor Muy querido yo soy que en las cantinas Cantineros Nos canta, nos canta y nos paro de pedir Todos los chuteros cantando fuerte Cantineros Llegó el chuteros Cantineros Llegó el chuteros Pónganme mis cheras Regan a mis cheras Que quiero dormir Con mis amigos Cantineros Llegó el dombrani Cantineros Llegó el dombrani Pónganme mis cheras Llegó el dombrani Llegó el dombrani Llegó el dombrani Que quiero dormir Llegó el dombrani Con mis amigos Llegó el dombrani 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 Cantinero, hielo, chutero Cantinero, hielo, chutero Póngame mis chiles, regalame mis chiles Que quiero tomar con mis animas Así es la vida del chutero, así es la vida de sufrir Mata y mujeres nunca cantan, poza la vida de Madrid Así es la vida del chutero, así es la vida de sufrir Mata y mujeres nunca cantan, poza la vida de Madrid Panteucina Zapateo, zapateo ¡Eso! ¡Puka la mano arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchas gracias, Calacala! ¡Hicimos la torre con la humildad de siempre! ¡Ya nos vamos! ¡Qué bonito! ¡Ya nos vamos! 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 ¡Venando, tomando! ¡La carcilla y la pescilla! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Chalacialas! ¡No gobernamos, ya nos vamos! ¡El Pasito! 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 ¡El Pasito, El Chutero! ¡Y es el Pasito, El Chutero! ¡Sí! ¡Y es el Pasito, El Chutero! ¡Sí! ¡Y es el Pasito, El Chutero! ¡Feliz Patrimonio! Corazón, linda y lucha Lita Sonido clarito Producción de ese gran paraón Internacional Ya se viene Sí Dos, dos, nueve, tres, sí Muchísimas gracias Brandi Y Sofía Gracias de todo corazón, a nombre tengo la torre ¿Dónde están? Gracias Bolivia Y las palmas arriba que suelen Y los barros arriba que suelen Y las palmas arriba que suelen Chuterita por ti Sí Güemete ¿Dónde están los chuteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los chuteros? ¿Dónde están los chuteros? ¡Alto sí! ¡Sacúralo a mí! ¡Sacúralo! ¡Sacúralo a mí! ¡Sacúralo! ¡Sacúralo a mí! ¡Sacúralo! ¡Muérate! ¡Muérate! Pase lo que pase ¡Sacúralo a mí! ¡A ti no! ¡Dónde están los chuteros! ¡Sacúralo a mí! ¡Facho y veneno! ¡Vamos lo que quiero! ¡Facho hundero! ¡Vamos lo que quiero! ¡Facho hundero! ¡Vamos lo que quiero! ¡Lo que quiero! ¡Como dice! Chuterito y así ¡Pisa, dice! ¡Krilo por timia! ¡Qué rico! ¡Chuterito y así ¡Krilo por timia! ¡Krilo por timia! ¡Muérate! ¡Chuterito! ¡Chuterito y así! Solo por ti, mi amor, chuterita y otra vez Solo por ti, mujer Bailación vivo, goza, 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 sí Y esta canción para todos mis hermanos chuteros La gente trabajadora, la gente luchadora La gente riesgo, chuteros arriba Y las palmas arriba que suenen Y las palmas arriba que suenen Y las palmas arriba que suenen Y ahora todo el mundo dice ¡Sí! ¡Muévete! ¿Dónde están los chuteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los chuteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los chuteros? ¡Eso sí! ¡Sacúre para mí! ¡Sacúrelo! ¡Sacúre para mí! ¡Sacúrelo! ¡Sacúre para mí! ¡Sacúrelo! ¡Sacúre para mí! ¡Sacúrelo! ¡Sacúre para mí! ¡Sacúre para mí! Por ti mía Sigue trabajando Por nuestro Como un buen chutero Viajando Viajando Todos los caminos Aquí estando yo Pase lo que pase Sin miedo Soy chutero Hago lo que quiero Soy chutero Hago lo que quiero Soy chutero Hago lo que quiero Chuterito yo soy Solo por ti mía 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 Y eso es todo Muévete Y eso es todo Muévete ¡Y eso es todo! ¡Fuélvete! ¡Rápido, provincia! ¡Y eso sí! ¡Fuélvete! Muchísimas gracias Gracias, calacrada de todo corazón Ya nos vamos Y nos vamos a ver a triste Chuterito yo soy Solo por rutina ¡Fuélvete! Chuterito yo soy Solo por rutina ¡Fuélvete! Chuterito yo soy ¡Fuélvete! Solo por rutina ¡Fuélvete! 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 Chuteros aquí, chuteros allá Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Chau, 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 chau Gracias Radio y Sofía Gracias Producciones de Gran Saraón Conido y luches Gracias Sistema de Sonidos Lima Dos, dos, tres Oye chiquita Fueve, mueve la cinturita Fue la cosa ¡Sí! Gracias Rico ¡A favor! Muchas gracias señores Con la permiso A la próxima la tarde Y los supermercados Adolescen las noticias Con permiso Hasta la próxima